Bienvenidos a Zara. Como saben, Zara es una cadena de tiendas de ropa española. Es la cadena insignia de la multinacional Inditex S.A. Pero, ¿qué es Inditex? Inditex es acrónimo de Industria de Diseño Textil, Sociedad Anónima, una multinacional española de fabricación y distribución de textiles, fundada por Amancio Ortega el 12 de julio de 1963. Así que, ¿cómo comenzó Zara? En 1963, Amancio Ortega creó una empresa de confecciones llamada G.O.A. en La Coruña, España, cerca de la localidad de Artexio, donde vendía ropa para mujeres. En 1975, abrió la primera tienda que iba a nombrar Zogra, pero al haber una zapatería que se llamaba igual, decidió registrarse con el nombre de Zara. En el 85 se creó Inditex Sociedad Anónima. Como holding, en el 88, Zara abrió su primera tienda internacional en la ciudad de Oporto, en Portugal. En el 89, abrió su primera tienda en otro continente, América, e inicia una gran expansión con tiendas como Pull&Bear y Massimo Dutti. En 1998, se empiezan a identificar mercados específicos y se lanza Bershka, y al año siguiente Stradivarius. En el 2001, Inditex empieza a cotizar en la bolsa y se une con Dow Jones Sustainability Index. En el 2008, ya se ve abierto Zara Home, Oysho y finaliza con Uterk. En el 2010, comienzan con el mercado online. En el 2011, Pablo Islas se vuelve el CEO de Inditex. Hoy en día, cuenta con 7,475 tiendas en todo el mundo, 1,787 tiendas en España, 171,839 empleados, 94 mercados físicos, 45 mercados online. En sus marcas, se encuentran Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home y Uterk. Pero la pregunta sigue, ¿Cómo alcanzó Zara el éxito? Comenzando por una misión y visión clara. Zara ha cumplido con sus objetivos de ser líderes a nivel mundial en tendencias y lograr una expansión por el mundo en busca de llevar la moda a un precio y calidad razonable. Su misión, mantenerse el líder en el sector textil, adelantándose a la moda y creando diseños nuevos. Mediante una estrategia de integración vertical, por ejemplo, ofrecer productos a un precio acorde con la calidad. Su misión, ser una empresa líder en la confección, comercialización y distribución de prendas de vestir, que puedan llegar a cualquier zona donde exista un nicho de clientes para que puedan obtener los diferentes diseños y moda. Bajo cinco valores, se ha regido en busca de inculcar una cultura organizacional a sus trabajadores. La primera, orientación al resultado. Estamos orientados a conseguir resultados de una manera eficiente, anticipándonos a las situaciones y respondiendo al cambio de forma proactiva. Segundo, implicación. Somos constantes con nuestro proyecto, somos curiosos y exploramos nuevos caminos, tomamos decisiones consensuadas y aprendemos de nuestros errores. Tercero, superación. Nos cuestionamos constantemente lo que hacemos y buscamos aplicar ideas creativas que nos permitan innovar de una manera ágil y práctica. Cuarto, honestidad. Trabajamos con respeto, transparencia y humildad para generar confianza con quienes nos relacionamos. Quinto y último, trabajo en equipo. Colaboramos para conseguir objetivos comunes, compartiendo la información, los conocimientos y las experiencias. Escuchamos y aportamos diferentes puntos de vista para mejorar. Además, con la ayuda de líderes comprometidos con la empresa como su creador, Amancio Ortega, el éxito es posible con una cultura organizacional orientada al cliente, como principal agente y enfocada a los resultados, uniendo los varios factores que los diferencian de sus competidores, como lo son el control, armonización entre productos nuevos, calidad, buen precio y sobre todo su rapidez. No obstante, lo más importante de Zara es su modelo de compra e inventario. Esto permite una cultura que requiere un trabajo de equipo coordinado para la eliminación de grandes inventarios por medio de la distribución y venta. De igual forma, en la coincidencia en la decisión de quienes serán sus dirigentes como el CEO de la actual cadena de ropa, Pablo Isla, el cual comenzó un plan de sostenibilidad y estrategia medioambiental, adelantándose incluso a las tendencias actuales. La promesa de Isla fue eliminar la liberación de todos los químicos peligrosos en el proceso de producción y los productos para el 2020. Algunos expertos han identificado cinco claves de liderazgo del CEO de Zara. Equilibrio, equipo, oportunidades, visión y perfil bajo. Que siempre da un poco de vergüenza, o a mí siempre me da un poco de vergüenza hablar de Inditex, porque pudiera parecer que, o sea, pues que claro, te pones a hablar, como hablar de nuestro modelo, de cómo hacemos las cosas. Pero bueno, lo primero que me gustaría decir es que dentro de la empresa, si algo nos caracteriza, es que constantemente vemos cosas que mejorar, que constantemente estamos viendo cosas que mejorar. ¿Y qué es lo que nos motiva a nosotros en nuestro trabajo? Lo que nos motiva a nosotros en nuestro trabajo es, por supuesto, contribuir a la satisfacción de nuestros clientes, ofreciéndoles productos de mucha calidad, a la última moda y a precios asequibles, contribuir al desarrollo de nuestra gente, ofreciéndoles oportunidades de formación, de promoción interna y contribuir al desarrollo de la sociedad en la que operamos, a través de la generación de riqueza, de la creación de empleo, de los muchos proveedores de todo tipo que tenemos en todos los mercados en los que operamos, de nuestra política de responsabilidad social corporativa, de nuestra política medioambiental. No obstante, para alcanzar su meta, Zara desarrolló elementos estratégicos, estructurales y de gestión humana para mantenerse en el mercado y seguir desarrollándose como empresa. En primer lugar, para entender la estructura de Zara hay que entender la estructura de Inditex. La estructura corporativa de Inditex está compuesta por varios departamentos corporativos, seis unidades de negocio. Entre ellas encontramos Zara, Pull&Bear, Massimo Dutti, Perska, Stradivarius y Osho, y diferentes áreas de apoyo que comparten cada unidad de negocio. Parte de un presidente, vicepresidente y consejo general que son los cargos más altos de la empresa, seguido de la departamentalización. Por lo general, la departamentalización es en funciones de carácter estratégico como la dirección estratégica, la asesoría fiscal y jurídica, la política financiera, los recursos humanos o la comunicación empresarial. Por último, las áreas de apoyo son funciones compartidas por todas las unidades de negocio constituidas por el Departamento de Inmuebles, que se encarga de la localización y negociación de los locales más adecuados para la ubicación de los puntos de venta, o del Departamento de Logística, que se ocupa de la recepción, almacenaje y distribución a las tiendas de las prendas producidas. Además, la estructura funcional de Inditex está compuesta por varios departamentos funcionales y cuatro áreas de apoyo que se aplican a cada unidad de negocio. Parte por un alto cargo que es el de vicepresidente y consejo delegado que se encargan de aplicar las normas, políticas y procedimientos, a su vez de promover que se cumplan, seguido de la departamentalización dividida en funciones como sistemas, recursos humanos, relaciones públicas y administración. Además de contar con un director general que tiene funciones compartidas por todas las unidades de negocio. Por último, del director general, al abarcar cada unidad de negocio, tiene una departamentalización interna dividida en procesos como jefe de diseño de moda, jefe de confecciones, jefe de distribución y jefe de compras. Ahora, específicamente hablando de Zara, su estructura funcional está compuesta por un director general y por varios departamentos funcionales. De acuerdo a la estructura de Inditex, cada director general de cada unidad de negocio le responde a un director general que abarca todas las unidades. Sin embargo, el director general de Zara es encargado directamente de la tienda, la asignación de puestos y el informe diario de la tienda, seguido de la departamentalización dividida en funciones como departamento de distribución o almacenamiento, ventas, decoración y una división geográfica. Por otra parte, Zara divide sus estrategias en cuatro partes. La estrategia corporativa de marketing, de negocio y competitiva. La primera es la estrategia corporativa, donde determinan el lineamiento de negocio y qué quieren lograr con ello. Por lo tanto, Zara aplica una estrategia de crecimiento orientada a la integración vertical. Esta estrategia es a nivel interno y externo. Internamente, la propia empresa desarrolla inversiones para aumentar su capacidad productiva. Zara realiza una implantación propia y únicamente en aquellos países con gran potencial de crecimiento y con bajo riesgo para la empresa. Externamente, se basan en la aportación de recursos por los organismos ajenos a la empresa. Existen muchas modalidades. Las estrategias que ha llevado a caos Zara para expandirse mundialmente son acuerdos contractuales, también llamadas franquicias, los cuales son un acuerdo entre el franquiciador y el destinitario o franquiciado por virtud del cual el primero cede al segundo la explotación o derecho de uso. Cooperaciones y alianzas accionariales. Es una estrategia cooperativa en la que se combinan el know-how y las instalaciones de la empresa local con la experiencia de la empresa en el mercado exterior. Además, la implementación de la integración vertical es hacia ambos lados. Primero, hacia adelante. La producción de Zara al ser realizada en las propias fábricas que la empresa posee o bien en cadenas de talleres externos subcontratados. Estos últimos deben cumplir una serie de requisitos. Por ejemplo, no relacionarse con otras empresas fuera del grupo Inditex. Es decir, la empresa incorpora a sus proveedores como integrantes propios de la empresa. Segundo, hacia atrás. La distribución y las ventas de Zara se hacen en el propio estilo. No hay intermediarios, de manera que se acercan al máximo al consumidor final. Por otra parte, también enfatizan el desarrollo de la empresa en mercados y productos. El desarrollo de nuevos productos, como colecciones ecológicas fabricadas con algodón orgánico. La diversificación de su oferta en zapatos, colonias y complementos. Además de la innovación constantemente en nuevos diseños para adaptarse a las nuevas tendencias y a los gustos cambiantes de los consumidores potenciales. El desarrollo de nuevos mercados. Es la explotación máxima de posibilidades de distribución por internet y exploración de la misma pero en distintas redes sociales. La penetración del mercado. Por medio de rotaciones constante de stock provocando un estímulo de compra compulsivo. Esto consigue incrementar la frecuencia de las compras y también fideliza a los clientes. La segunda es la estrategia de marketing, donde delimitan su público objetivo y cómo abordarlo. Primero determina el target. Zara va dirigida a diferentes tipos, por lo cual ofrece tres líneas de producto. Hombre, mujer y niño. Con un rango de edad entre recién nacidos y hasta un tallaje de la 44. Actualmente tiene una amplia cartera de productos. Solo hacen publicidad en épocas de rebajas, aunque tienen vallas publicitarias al inicio que llegan a una ciudad nueva. Después son quitadas y mediante la técnica boca a boca siguen el proceso de darse a conocer. Además, las tiendas de Zara están ubicadas en el lugar estratégico. Buscan adquirir o alquilar inmuebles en lugares cosmopolitas de las capitales mundiales. Siempre están ubicadas en centros de gran afluencia de público como calles amplias o zonas comerciales de todo el mundo. Tiene una colección fija denominada Basics. Son las prendas que no pasan de moda y suponen un 60% de la producción. El tanto por ciento restantes corresponde a lo que se denomina prendas oportunistas. Son prendas que solo pueden estar en las tiendas un máximo de 15 días a la espera de que llamen la atención del público y se genere demanda. Las prendas se presentan al público en función de si es moda para hombres o mujeres. En la zona de caballeros, el orden es por prenda como las piezas de sport o las piezas de vestir, ya que los hombres compran para la ocasión. En la zona de damas, el orden es por colores, ya que a las mujeres les gusta combinar y crear a su estilo. Los clientes son lo más importante. Zara utiliza una estrategia que consiste en atraer al potencial cliente hacia la empresa, ofreciendo contenidos de calidad que puedan resultar interesantes al target. Para tener éxito en su estrategia, Zara ha de explotar con rapidez la información sobre ventas y reducir al mismo tiempo que transcurre entre el diseño, la producción y el abastecimiento para ofrecerle al cliente lo que pide en el menor tiempo posible y antes que sus competidores. Los clientes son un factor determinante y el más importante en su modelo de negocio. El éxito de Zara ha sido desde un principio la capacidad y habilidad para interpretar e incorporar los continuos cambios en ascendencias y los gustos en sus clientes con más rapidez que sus competidores. El cliente es el centro del negocio y todo gira en torno a él. No es el diseñador quien marca cómo se ha de vestir, sino es el consumidor quien decide qué quiere ponerse. Por este motivo, en las tiendas los empleados deben tomar nota de lo que reclaman los clientes y enviar a la sede central de Artexo sobre las ventas. Los diseñadores analizan la información y mezclan lo que dicen sus consumidores con las marcas más lujosas mediante adaptaciones creativas y siempre a un precio más bajo. Así, lanzan continuamente nuevas colecciones, siguiendo las últimas tendencias y adaptándolas con el feedback de las ventas en las tiendas. La tercera es la estrategia de negocio, que plantea las prácticas a seguir de la empresa para cumplir sus metas, competir con éxito y satisfacer de la mejor manera a sus clientes. El liderazgo en costes, donde por medio de una cadena de eslabones verticales, en la cadena de valor y la automatización de los procesos, permiten que los costes por producción sean muy bajos en comparación con el margen de beneficio que se obtiene. La diferenciación de producto. Buscan captar las tendencias que hay en el entorno social como en los diseños presentados por las marcas más lujosas y así reinterpretarlas a un precio asequible para el público. Además de ajustar a sus tiendas una renovación constante de los stock. En otras palabras, al Zara fabricar más de la mitad de sus artículos, mezcla la agilidad logística junto con la capacidad de proporcionar la ropa de diseño a un buen precio, con una calidad ajustada que le da diferenciación a la marca. Y al renovar constantemente stocks, consigue fidelizar al cliente e incentiva una compra compulsiva. La segmentación de mercado o focalización. Se centra en una división de mercado de acuerdo a las necesidades de la empresa. Primero, según áreas geográficas. Establecidos en los cinco continentes, 96 países, en su división está Europa, América, Asia y el resto del mundo. Segundo, según países. Un 15% de producción es específica a cada país, ya que se han de adaptar a la cultura de cada uno. Tercero, según zona. Cada tienda gestiona sus tejidos. Cuarto, segmentación demográfica. Según sexo y edad. Ofrece productos para hombres, mujeres y niños con un rango de edad entre recién nacidos hasta la talla 44. Quinto y último, segmentación económica. En Europa va dirigido a un público de clase media, mientras que en el resto del mundo va dirigido a la clase alta. La cuarta es la estrategia competitiva, donde la empresa analiza cómo competirá en el mercado y cuáles son sus ventajas competitivas. Zara, sin duda alguna, es la empresa líder de la moda Fat Fashion. Fue este modelo el que revolucionó a la industria. Es la que tiene mayor cota de mercado y es la referencia que los competidores tratan de desafiar, atacar, imitar o incluso evitar. Sus principales competidores viven desafiando sus fortalezas o aprovechando sus debilidades. H&M es el principal retador de Zara. Utiliza un ataque frontal mediante la deslocalización de su producción en países mayoritariamente asiáticos. Logra unos costes muy bajos y también recopila diseños de lujo con sus creaciones propias. ¡Gracias! ¡Gracias! En otras palabras, las estrategias que utiliza la compañía H&M, para retar a Zara, son principalmente establecer precios inferiores, producir ropa Fat Fashion y realizar intensas campañas publicitarias. No obstante, su cambio de stocks es más demorado de tres semanas, mientras que Zara es de cada 15 días. Empresas como Mango, Cartefield y Benetton adoptan una estrategia parecida. Amenaza de nuevos estándares. La llegada de nuevos jugadores suele estar condicionada por la existencia o no de barreras de entrada, tales como patentes, economías de escala, requisitos de capital importante, costes de transferencias, acceso a la distribución, políticas gubernamentales, entre otras. En el caso de la distribución minorista de ropa, si bien cualquiera puede decir abrir una tienda, existen muchas barreras que obstaculizan la entrada de competidores significativos. Según el artículo del 20 de diciembre de 2009, publicado por Expansión, el último en anunciar su desembarco en España ha sido Uniqlo, una marca especializada en moda joven a precios asequibles y que compite en otros mercados directamente con Inditex y H&M. Por otra parte, Gap ha anunciado un plan de desarrollo ambicioso en Europa, con el fin de contrarrestar el descenso de sus ventas en Estados Unidos. Además, los nombres y la imagen de marca desempeñan un papel sumamente importante en este sector, por lo que es difícil que nuevas marcas tengan un éxito rápido en el mercado. Con respecto a estas particularidades, podemos deducir que la amenaza de nuevos estándares en el mercado de distribución minorista de ropa sigue siendo relativamente baja. Poder de los proveedores. La capacidad de negociación de los proveedores depende de las características del sector, tales como el número de proveedores, su importancia en la cadena de valor o su concentración. Basándonos en estos criterios, podemos decir que el poder de negociación de los proveedores en el sector de la moda es bajo. De hecho, la industria textil se caracteriza por proveedores que suelen estar vinculados a las decisiones de los compradores a través de las funciones de diseño y comercialización. Ambas internalizadas en la organización de las grandes cadenas de distribución. En el caso de Zara, está integrado verticalmente y gran parte de su proceso de producción se realiza en las fábricas pertenecientes al grupo, tratando solo la fase de confección, por lo cual los proveedores tienen apenas poder de negociación. Rivalidad competitiva. En el sector de la distribución minorista de ropa, la competencia entre rivales es muy alta. Pueden competir agresivamente en precios así como en otras dimensiones como la calidad, el diseño, la innovación o el marketing. La distribución textil es un sector altamente competitivo en el que Zara se enfrenta con empresas globales, H&M y Benetton. Cadenas nacionales que también operan fuera de España, Adolfo Domínguez, Cortifil, entre otras. El poder de los compradores. Los consumidores pueden tener un cierto poder de negociación cuando están muy concentrados, asociados en grupos grandes o cuando compran cantidades muy importantes de los productos o servicios ofrecidos por una empresa. En el caso del sector de la distribución minorista de ropa, no podemos decir que los consumidores tienen mucho poder. Ningún cliente de alguna de las marcas de Inditex, por ejemplo, tiene un peso significativo en comparación con la producción total de la empresa. Por otra parte, los consumidores rara vez se asocian en grupos grandes. Realizan las compras de manera individual. Amenaza de sustitución. En el caso de la industria de la moda, hablaremos de marcas de sustitución, más no de productos de sustitución, ya que no estamos analizando un producto en particular, sino el surtido completo de una marca. Debido a sus características, algunos productos están más sujetos a la sustitución de otros. Las características principales de los productos con mayor grado de sustitución suelen ser productos de ciclo de vida cortos, productos con una evolución hacia una mejora de la relación calidad-precio y productos con altos márgenes comerciales. En la industria de la moda, estas tres características están a menudo presentes. De hecho, debido a la externalización de la producción en países low-cost, las marcas compiten cada vez más agresivamente en mejorar la calidad-precio de sus productos, ofreciendo a los compradores todo un abanico de posibilidades a la hora de comprar. Por otra parte, las marcas tienen por lo general productos con ciclos de vida muy cortos, siguiendo las tendencias que tienden a cambiar rápidamente. Finalmente, los márgenes comerciales de este sector pueden llegar a ser bastante altos, sobre todo cuando la marca es fuerte. Por lo tanto, podemos concluir que la amenaza de sustitución es relativamente alta y es un factor que no puede ser descuidado. En lo que corresponde a la gestión humana de ZARA, esta consta de un proceso de planeación de recursos humanos, donde se buscan empleados motivados con habilidades de trabajar en grupos eficientes y comprometidos que representen los valores éticos de la empresa y fortalezcan la creabilidad de la marca. Por lo tanto, tienen dos formas para contactar a los posibles candidatos, por medio de monitores de búsqueda de empleo como INET o avisos en redes publicitarias donde las personas se acercan personalmente a las oficinas principales. La segunda forma se considera como la más eficiente ya que generalmente son personas que quieren trabajar en la empresa. El proceso se realiza un mes antes de la temporada alta, dos veces al año, en noviembre y en mayo, en busca de personas para la temporada de vacaciones y ese momento donde se analizan las habilidades de los candidatos y los más afines, se les ofrece un contrato indefinido. El proceso consta de cuatro pasos. Reclutamiento por página web de empleos, donde ZARA busca directamente los perfiles que necesita o el aspirante para directamente a las oficinas y entrega su currículum. Proceso de selección, donde se filtran los empleados dependiendo de sus habilidades. Orientación, donde se asignan una sección de las tiendas, niños, mujeres y hombres, y se hace énfasis en la atención al cliente y el orden de la sección. Evaluación de desempeño diario, para los temporales, donde ZARA establece una meta diaria en ventas, tanto en prendas como en valor monetario por individuo, el cual es analizado una vez a la semana, y dependiendo de su desempeño, determinan la estadía o despido de los temporales. Por otra parte, cuando los empleados son contratados, pueden escalar directamente en la cadena de mando de la empresa. Sin embargo, solo pueden hacerlo si han desempeñado con anterioridad todos los trabajos presentes en la tienda. Por ejemplo, una persona que aspire a ser gerente de primer nivel, tiene que ser temporal, después contratado como vendedor, más adelante contratado como cajero, con el tiempo, contratado como coordinador de sección, y final, es considerado para gerente o jefe de la tienda. Finalmente, las compensaciones y beneficios, fuera de la normativa legal, generalmente son descuentos de ropa para los empleados en los mismos productos que venden. En conclusión, ZARA es una industria bastante fuerte, que en un mercado tan agresivo como lo es el textil, ha sabido explotar sus mejores cualidades adecuadamente para estar donde está hoy. Sus diversas estrategias han demostrado lo importante que es la aplanación en una empresa, pues son estas las que le han permitido posicionarse como uno de los referentes del mercado. Con un crecimiento cada vez mayor, se mantendrán como estandarte en un par de años más. Una de sus principales virtudes a rescatar es la capacidad para renovar sus colecciones continuamente en menos de un mes. Ha sido esta la implementación del FATFASH, una ventaja enorme que le permite estar en las tendencias en todo momento, gracias a sus integraciones horizontales y verticales. A destacar también su importancia por los clientes, pues entienden cómo ellos son la base del modelo de negocio y les permite adaptarse a las distintas adversidades gracias a la relevancia que estos poseen. Además, sus economías a escala les han permitido poseer unos márgenes de utilidad considerables en relación a sus costos, pues el aprovechamiento de ladones verticales de la cadena de valor, las economías de escala y la automatización de los procesos les permiten obtener unos bajos valores. Por lo tanto, se puede decir que el éxito general de Zara se debe a tres factores importantes. Primero, la relación calidad-precio casi perfecto. Segundo, la modificación de productos según vaya pidiendo el cliente. Y tercero, diseño de sus productos modelos, fabricación de los mismos, distribución a sus propias tiendas y comercialización directa por franquicias. Por otra parte, Zara tiene un diseño organizacional funcional que está entre una organización mecánica y una orgánica. No se puede determinar entre una y la otra, ya que la empresa tiene características compartidas de ambas. Por un lado, es mecánico en la coordinación jerárquica y la supeditación a objetos superpuestos. Y por otro lado, orgánica por su amplia difusión en la información y su particular modelo que deja flexibilidad y adaptabilidad dentro de los límites establecidos, permitiendo el flujo de ideas desde abajo hacia arriba en la estructura organizacional. Esta combinación se da a los factores de contingencia de la empresa, que su producción es ajustada al ser en masa y tiene una baja regulación determinada por el control de los operarios sobre el mismo técnico, y la rutina que sale de los problemas que pueden surgir y la necesidad de solucionarlos rápido y fácilmente. Además, el entorno puede ser complejo, hostil e incierto. Sin embargo, Zara logró transformar el entorno complejo en sencillo, concientizando de sus decisiones, imponiendo a las tendencias que su competencia sigue intentando imitar y tratando de devorarse muy poco en reaccionar frente al gusto del consumidor. No obstante, de acuerdo a los factores de contingencia, se destaca más que Zara sea una organización mecánica que orgánica, por lo que se podría concluir que es una mecánica funcional, donde la estrategia es analista con ideas de innovación. Tiene un gobierno jerárquico y estructuralmente los puestos son de ampliación horizontal, pero con especialización vertical, y la departamentalización plantea diferenciación entre mercados y funciones, además de una formalización media y una cultura orientada al logro. Para terminar, Zara está dividida en un nivel observable explícito perceptible, por sus comparadores donde se resalta la profesionalidad, el estilo, calidad, precio, inclusión social y un sentido de las tendencias y lo que es actual. Sin embargo, también tiene un nivel interno, un núcleo implícito donde el cliente es su centro de negocio, donde la flexibilidad al hacer uso de la información de consumo para ajustar sus productos y tiendas. Además, dentro de su estructura jerárquica, no tener ningún margen de error al poder adaptarse a las tendencias y perder tiempo, reputación en el mercado e imponiendo modas. Y por último, la iniciativa y la ambición son características tanto de sus trabajadores como sus líderes que les permiten ser más conscientes de sus responsabilidades, valorar más sus puestos y en general tener más beneficio a Zara. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!